bienvenidos a juanito gamers bus y bueno miren nomas un neumex vip amigos y ahorita pasó un omnibus de mexico plus bueno amigos vamos a grabar ahora en máquinas tragamonedas de garra para hacer diferente ahora vienen los bomberos amigos vámonos mejor vamos a pasarlo para entrar a la tienda amigos ya estamos amigos vamos a ver qué peluchitos hay por aquí este color de rosa este también pero está muy atrapado y un perrito por aquí vamos a ver con el color de rosa amigos dejen ver si si traigo cambio no puedo ahorita para comer si si traigo camiones con esta mira ahí está vean porque no vean que es chancho y oye y aquí está la ya 10 vamos a ver vamos a ponerlo así ahí está vamos para acá más para acá vamos a ver vamos a ver cómo se ve un poquititito más para acá ver que agarre tiene vas a bajar derechito y vamos y no se alcanzó a calabar vamos a ver si este rocita amigos de aquí sale tengo una técnica amigos para el agarre van a ver van a hacerlo siempre si amigos es para arriba para abajo para arriba dos para arriba para abajo y ahora sí van a centrar donde está el peluche como se ve la garra por ahí bien y por acá bien y alcanzó a bajar no funcionó mi técnica amigos vamos a ver si tenemos más varo no amigos vamos a cambiar vamos a ver si lo sacan vamos a ver no amigos está muy atorado si se preguntan dónde estamos amigos estamos en Soriana vamos a ver ah caray ah pues aquí tengo para otra vez en cómo se ve por aquí sale el cambio si quizá me gusta que no digan 15 baros más vamos a ver si se ve la mira de ese peluchito más o menos ahí amigos un poquito para atrás y a ver es que se atora amigos ahí pero voy a ver si los de aquí o ese amarillito y el de este y el de ese menos ahora vamos a ver si es así al tanteo vamos a ver si tenemos más cambio no amigos no vamos a ver si tenemos más cambio si amigos aquí hay más aquí hay más amigos la de a 10 y aquí está apada ahí vamos 40 baros amigos a ver si ya sale el amarillito el rosa más bien ahora vamos a ver si es así al tanteo así y ya y no no ahora vamos a agarrarlo más por abajo más o menos por aquí no te claves vamos a agarrarlo más por aquí no te claves el rosita el rosita vamos a ver si al tanteo aquí más o menos a ver que sale no ni se mueve amigos fue pésimo este video vamos para la central amigos a ver como nos hay en la central y a ver si hay tiempo amigos si 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 hay tiempo amigos a ver 10 minutos no mientras llegamos allá vamos amigos vamos a grabar como pasa va para Pulwandiro amigos en coordinados este bonito día ahí viene el trafiquerío amigos vamos a esperar amigos que no vi en tantos carros miren y allá viene en flecha amarilla amigos el Corbea bus G3 miren por allá a lo lejos se ve ya rozando casi el boulevard así que vámonos amigos vámonos porque esto urge amigos para que vean más bien el de flecha amarilla el Corbea bus y el Bercar 330 este de occidente a lo de Jim amigos ya no va a haber tanto tiempo para las maquinitas así que vamos a meterle pato antes de que nos deje el camión ahorita le seguimos amigos ya estamos en la de la central vamos a ver que hay suelto pues casi nada amigos vamos a dejarla hasta aquí pues ya no hay nada de peluches en esta máquina y ya se lo saben amigos yo soy Juanito Vemers Bus seanme en mis páginas facebook Juanito Vemers youtube Juanito Vemers Bus instagram Juanito Vemers 123 tiktok Juanito Vemers Bus nos vemos hasta la próxima les pedimos con este grupo occidente adiós